Compartimos lanzamientos y promociones desde Farmacia y Perfumería, Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les queremos presentar las nuevas bases Color Stai de 24 horas de la línea de Revlon. Vienen en dos presentaciones. Para pieles frictas a grasa, vienen con un acabado sin brillo que dura las 24 horas. También vienen en 6 tonos y traen un factor 15. Vienen para piel normal a seca, con una nueva forma equilibrada a la humectación para un acabado natural. También traen 5 tonos y con un factor 20. También les quería presentar el nuevo polvo compacto de la línea de Revlon, que viene en 3 tonos para distintos tipos de piel. Vienen con un acabado fresco e impecable, libre de brillo durante 16 horas, con una fórmula ultra fina que proporciona un acabado suave y sedoso. Libres de aceite y no irritantes, que no abstrullen los poros. Desde ya, muchas gracias. Les esperamos nuestra sucursal Junín Esquina Mendoza. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil